15 huevos echados del pecado Señor, mire Hacienda Colón Con el giro de Divari Mira como están, va a salir todo giro Ahí hay uno Dos, tres, cuatro Seis machos Giro Tres Cuatro, cinco machos Giro hay ahí Y ese indio, ese salió indio Y cuatro giras Ese yo no sé si sale macho Para mí que hembra Es que está ya de segundo Ya para acá Que hembra Son diez pollas Y hay cinco machos Seis machos Cuántos machos tú ves Esos tres que están Esos dos Ahí hay siete machos Siete Seis culos Cinco machos Cinco machos Seis machos Cinco giros Y el indio Velo ahí Esos cuatro Están ahí pegados Ahí atrás Esos tres Esos cuatro Esos tres que están ahí pegados Y que están ahí Que siguen en medio Y estos que están ahí adelante Son cinco Y ahí dice Just want to say ¡Gracias!